Vale, pues estamos aquí en Bodelons otra vez. Lamentablemente la anterior parte no se ha grabado, ¿vale? Es una putada, pero bueno. Acabo de conseguir abrir mis 500... Esto no está mal. Mira, como decía, la anterior parte no se ha grabado. Lamentablemente había hecho la misión de la medicina del perro. Que básicamente consistía en recolectar lenguas y carne para el perro. Y ya está. Y luego llevarlo a una guarida. Que es aquella cueva que dije... ¿Qué pasaría? Pues simplemente es un pequeño patio. A donde acaba llevando al perro. Así que... No pasa... No es más que eso. Y luego he reventado un tren. Que es una misión pequeña que corta. Revientes el tren. Y la serie se cabría contigo. Y te reta un duelo. Que es donde estamos ahora. Básicamente... A por ella. Puede que luego... Vaya hambre. Recargando las dos armas. Que putada. Pero bueno. Con una escopeta. Si te matan a bocajarro. Las putadas cuando se van. Pero... Si te disparan a bocajarro. Eh, la hostia. Deja de matar. ¿Te has perdido? ¡Vaya! ¡Socorro! ¡Socorro! Bueno... Es que, claro... Aquí eran todos putos élites. Si no recuerdo mal. Aquí era... O élite o nada, nacho. Mira, me van a matar porque... Toma. A la porra. Tómate matar, eh. ¿Dónde? Estúpido. Era no. Mira, creo que con esa muerte puede que hagamos ya a nivel 26. No. Lo bien faltara bien Paco, desde luego. ¡Hijo de puta! En fin. Vamos a donde teníamos que irnos. Vamos con la misión del Duel Aserif. Sin ninguna duda. Subiremos de nivel. Ahora veremos el Aserif. ¿Por qué? ¡Complicado! Si vamos a hacer un duro contra ella... Creo que estará bastante cheta. Vamos a salir copiando pasta. Que tengo ya bastante. Claro, como no me la gasto ahora en las dragaperras. Tengo que dar armas de nivel 22 y no merece la pena. Ni siquiera una granja ya de nivel 22. No sé, más o menos sí. Bueno, una granja sí. Pero como la granja no sale nunca jamás. Todavía no me ha salido nunca y he echado 800.000 veces a la máquina. Así que había que... Vamos, te salió una probabilidad de... Creo que estaba en el 0 y pico que la he visto. O sea que... 0,200 y pico o algo así de probabilidad de que te saliese. Muy baja, vamos. Eh, si eres el ayudante. Entonces... Eh... Que ahora ya no sabes... ¿Por qué me salías como aliado? Hijo de perra. No, 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 no. Un segundo. Es la hora de que yo me chete. ¿Por qué a nivel 25 empezamos a terminar esto? El tiempo de la reutilización de furia baja mucho. Perfecto. Cada vez que dispares así es menos. No puedes estar furioso todo el día. Con esa habilidad. O sea que básicamente vas a dos armas todo el tiempo casi. Vale, venga, tengo que subir arriba. ¿Puedo subir por aquí? No. Eh, tuvo isótopos. Mira, como veis ya me he recuperado. Otra vez. Así prácticamente esto sí... No, esto nos acaba nunca la furia berserker. Está muy cheto. Eres aún más duro, quebrito. Eh, tú. Aunque estés ahí arriba. Joder, ¿cómo coño se sube ahí arriba? Segurado de alguna forma, Fadi, pero no la veo. Vamos a tener que inventarnos alguna. Bueno, vamos a por estos, que coño. Eh, tú, Faw. Joder, macho, ¿cómo llega? Además, no, no me jodas. ¿Es serio? ¿Es en serio? No, recarga. Las recargas. Siempre jodiéndome. Y eso que es como soy un puto muncerker. Eh, en fin. No habrá escopetas con 44 o 50 de munición, porque hay pluses. Después en hard y tal. O sea, que luego eso ya. Joder, tiene que ser ya muy puntual. A la vez que te pase. Ahora mismo voy con 17. Luego en hard, con más habilidades y demás. Al final acabas teniendo la del pulpo y medio. O sea, que eso dudo que pase. Ah, bueno. Y ahora vamos a hacer una cosa con un puncerker. Que tenemos una de estas que lanza 8. O sea, 16 granadazas que podemos lanzar con el puncerker. Ah, mátala con una pistola. Pero no ha salido antes. Vale, vale, vale. Eso no lo había visto. Eh, juraría que antes el duelo de mediodía solo no salía esto. Antes he habido añadirlo cuando he llegado aquí. Pues vamos a intentarlo. Tenemos una pistola equipada. Sí, mira, es bastante buena. El L1, ¿no? Vale. Pues, a por ello. Pero no al ayudante. O sea, al ayudante nos tenemos que comer las hostias. Tú eres una oficial de justicia, muere. A continuación iré a por tus amigos de Sanctuary. ¡Eh, Serif! ¡Me lo daré, maldición! Un tiro más. ¡No me jodas! ¡No, Serif! ¡No! ¡No mueras! ¡Me tengo que matar con esto! Un momento. ¿En serio has... matado a mi novia? ¡Ah! Me encabrea bastante. ¡Uah! Se acabó lo que se daba. Vuelve aquí. ¡Credidlo! ¡Bueno! ¡Joder, macho! ¡No! ¡No lo estoy yo! ¡No lo estoy yo, tío! ¡Pues nos vamos! ¡Abajo la misión totalmente hecha! ¿Por qué no hemos matado a los ayudantes y hemos matado a los ayudantes y es que ha salido justo ahí delante de nosotros? Y me hemos dicho, ¡Hala, pos oportunidad! ¡Eh, vosotros, isótopos! ¡Eh, vosotros, isótopos! ¡Poda mierda! ¡Eh, ya no dan tanto, eh! ¡Oh, calma! ¡Joder, siguen dando 140! O sea... Dan un cojón y medio aquí en esta zona. Bueno, a Serif, claro, que Serif habrá dado... Un suyo también, por eso tenemos 26 y pico ya. Y un piquiño pico. ¿Y cómo llegan en esa escopeta, macho? Es una escope camper. Eso me recuerda a la escope camper del Uro. ¡Oh, Dios, qué chetos! ¡Oh, Dios, es de la ira! Bueno, vamos a meter aquí... ¡Oh, Dios, bienvenida! ¡Ah, sí! Tenía por aquí un ejército de armas, de pistolas. Y a ver cuál es peor. 260 y... ¡Hostia, esto tiene un huevo de daño! O un segundo de algo. Pues esta está todavía en mi lista. 23 posibilidad de lag. No, tú no. 242 y sin nada extra, nada. Probabilidad de lag tampoco me hace mucha gracia. Tú tampoco. 271 por 2, ¿eh? Uf, hostia, esta está bien. Tengo una pistola, pero la verdad es que no hace nada más. Nada, esa pistola está mejor, pero es peor todavía que la que tengo. ¡Ah, porra! Se vende todo y ya está. 2600. No, ese es el que tenía antes y es una porquería. Este es el que quiero conservar, que lo compré a posta. Y la velocidad de reutilización más 8. Nada, nada. ¡Hostias! 1930 por 8, eso es más todavía. Lo que creo que tengo. Vamos a generar el equipe. 1200 por 5, vale, no el equipe. Era esta, 1930 por 8. No está, pero nada que nada mal. Y entonces ahora, ahí no. No lo llevo equipado, no, gracias. Acá. Acá. Y da. Y el escudo este, hostios. 2100 y menos 500 de salud. No, es que el escudo que llevo, fijaros ahora en el escudo que llevo. Está bastante, bastante bien. Vale, 1600, ¿vale? Lo único es que el tiempo que tarda en cargas es bastante. Pero te protege un 35% de daño elemental. Y además te añade un 400 a la vida. Pero, oye, el escudo también está bastante bien. O sea, también lleva un 1600. O sea, que está muy bien. El escudo este. No hay devoluciones. Mayorista, ¿eh? Vende 700. Ah, casi ya los tengo, casi. Bueno, entreguemos la misión. Ahora, ya he matado a este. Hola, chato. Bueno, daño de escopeta más 8. Y esta queda lo mismo, pero solo que más velocidad de recarga. Trasca. 8,9. Es 8,9, si justo. Y tú también 8,9 justo. No, 8,4. Bueno, pierdes ligeramente. Pero velocidad de recarga de escopeta más 40%. Ah, mira. Y aumenta el tiempo de lucha por vivir un 10%. Vale. Esta está bastante bien. Bastante bien también. Sí, sí, sí. Bueno, ya sería la misión de historia de verdad. Donde ir a Riftwood. Y vamos a ir a hacerla ya. A ver, donde los ángeles teme adentrarse. Bueno. ¿Queréis saber que quizás nos cueste convencer al Claptrap para que vaya a Thousand Cuts? ¡Esbirro! ¡Vamos a Thousand Cuts! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vámonos! Bueno, pues con más armas y más chetos, iremos a Thousand Cuts a ver qué hay. Esta misión va a ser un poco más trivial ahora. Es un poco de historia, así que... Después de haber hecho bastantes misiones extras y tener un nivel un poco más alto. Esto, ahora imagino que los enemigos serán en torno a un nivel 21 o 22. O quizás ha aumentado aquí el nivel. No lo sé. Todavía no me ha hecho ninguna misión de historia teniendo un nivel descompensado. No, ¿veis? Nivel 20. Pues que me voy a hacer así. ¡Hola! 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 Me daño de electrocución ahora me entero, ¿no? ¡Hombre! Mira si sale un puto golea caustico. Ah, pero mira la experiencia que me dan. Nada y menos. ¡Hola! O... O... Pero a ver, siempre mola la opción de matar a los enemigos de una. Así, hola, paaa. Así. Quizás las escopetas sobran. O podía poner algo que vaya así. Y la rusé, pero... Pero la elegancia de las escopetas. Y además las recargamos ahora un 40% más rápido. Bajar para abajo Se me ha ocurrido Si coges el arma gritona Y la pones en esto Cuantos armas Perdurará el efecto Aunque sea arma secundaria No la llevo No la llevo ahora Si, si que la llevo Paso de probarlo La verdad es que tampoco Que sea ninguna maravillada Está bien Un poco fuerte Pero... Ah, buena Venga, va A la porra Minutos enteros Venga, vamos Podemos ir ya ¿Te vienes o qué? Ah, claro No eres un robot de Hyperion A veces se me olvida Ah, muy gracioso Ah, muy gracioso Ah, muy gracioso Ah A la porra Vamos, hombre Y esto es un paseo militar Así Así Venga Vamos a darnos un paseo Misiones Estras Las misiones Estras me hacen que esto sea un paseo Coño, coño Coño, se lo ha dado 180 Uy, que otro enemigo no los ospaneo Pero... Ah, mira Aquí también me han dado De nivel 24 Mira Mira, por dónde 23 Vale Esos tendrían que ser Empezar un poco más chungos Vamos, 25 Puede que por aquí sí que haya niveles Sí que cojan el nivel Pero... Por donde estábamos antes No Mira, sí Sí que son 25 No, pues yo soy 26 O sea, tampoco Que... Voy a suponer Una dificultad abusivamente extra Ah, bueno Si hay uno de estos Ahora un poco ya Espera Ah, espérate Todavía así no Todavía no he probado la habilidad De... De las ardos granadas Eh, tú Has suelto a Eridio Este tío suelta a Eridio Es que no sé dónde Ah, vale Gracias por la aclaración Hola, hola Que estos sí que son todos de nivel 25 Y con escudo Por eso dan Por eso dan experiencia Que si no Los puyters son nuestros, macho Es que dan como que no Bueno Continuemos Eh, ¿dónde? ¿Qué pasa? No plotes Hijo de perra El váter, el váter Vamos Vale, es para allá Me da igual los círculos de ataque ¡Hala! Pasaron los círculos de ataque Dándose a ticos No nos han sacado la alfombra roja A lo mejor deberías acabar con esas torretas de las torres Para que abran la puerta Encantado Hola Torreta A ver Debería eliminar a Pau Vamos, chicos Vamos, soldados Bien, pues nada No está mal Tiene que ir con nivel sobrado Y han puesto por lo menos algún que otro enemigo Para que Para que eso no pueda ser así Y bueno Aunque Se nota, ¿no? Que hemos hecho misiones extras Posiblemente esto debería estar bastante más chungo La verdad que no Tienen una dificultad Extremadamente elevada Es que Claro, ahora los confundo Los Los buites tajos con los voladores Estos Y la verdad que no sé por qué los confundo Porque Unos se vuelan a toda hostia Y otros lentos Pero Calle, hombre Así que el escudo era Las unidades iban en una putada Pero bueno No pasa nada Ay, está ahí arriba Bueno, si no me la puedo dar Si en total se recarga En cero coma No, chicos Tranquilidad Dejar de bombardear las ballenas Gracias No, me están bombardeando muchísimo Mejor de puta ¿Qué dices? Gracias por bajar Tú también, gracias No, no, sí que dan experiencia No, 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 no No, no, no No, no ¿Dónde crees que vais? Adiós, inútiles Vamos Constructor cabronazo Por eso es tan grande Os aguanta el cabrón Bueno, va Con lo poco que le queda Cinco mil El cabronazo No, oh Dios Estoy riendo y bailo Ah, maldita sea Tengo pocas esperanzas de que son Una camper Hostia, una camper de los 200 Chato 125 por 13 Podría siendo hora de replantearse alguna de las escopetas Vamos para subir para arriba Como así en rencores, cabrón Como así en rencores Vamos a ver exactamente Por aquí Oye, ¿sabes cómo me hice con la llave de la cámara? Mira, hace unos años Vilgen y yo fuimos a hacerle una visita a tu amiguita Tanis Y la paleamos durante horas Le sacamos la llave de sus deditos rotos Pero la dejamos vivir Porque eso es lo que hacen los héroes Tienen piedad ¡Corta! Estás acercándote al búnker Te envío a mis muchachos para que te ayuden Yo no tengo ninguna piedad, así que Ojo Se siente chato Ha salido una arma blanca Que putre Mierda En fin Vamos a ver una cosa Vamos a replantearnos las escopetas Doscientos ochenta Doscientos cincuenta y cinco por diez Esta sería La pistola débil, ¿vale? Vamos a ver Esa es la escopeta débil Porque nos acaban de soltar un par de escopetón, tíos Doscientos veinticinco por trece Consume tres balas, macho No está mal, pero Consume tres balas Bueno, la verdad es que Es que me supongo que es un suplicio Que tres balas Ah, bueno Luego tenemos esto El pedazo de rifle Doscientos veinticinco por trece Más que doscientos cincuenta y cinco por diez Uf, uf, uf No, no, no La otra tiene bastante más precisión Y la diferencia de potencia es ligera Así que no Es que, joder, son lilas, coño Son lilas de nivel veintidós Tampoco En dos niveles haya que cambiarlo Perfecto ¿Dónde está eso? Eh, mira, que tenemos aquí de todo No, de todo no Pero podemos Vamos a quedarnos con la gritona Esa la voy a guardar, hombre Esto de momento Me lo quedo Esto no Nada 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 Sí, sí Vale Ese campo de fuerza Protege la última puerta De mi recinto Solo se desactivará Cuando el búnker haya sido destruido No, están arriba Y yo buscándolos por aquí Se acabó la juerga Brick y su panda de macarras No han podido chaparme el búnker Y vosotros tampoco podréis Has dicho 16 explosiones Ah, no Joder 16 explosiones 16 bombitas que flotan Una más y una menos ¿Dónde coño están? Mierda ¿Dónde están? Ah, joder Mira esto Tira al tos Y que atacaron ¿Los láser? ¿Sulta? ¿Los láser? ¿Qué quieres decirme? ¡Pah! ¡Sulta esos antes láser, Tajo! ¡Tienes curación en la plataforma central! ¿En la plataforma central? Nada, aunque me maten Cuando tengo un enemigo cerca no hay problema Y bueno, si además encuentro curaciones pues... Pues ya ¡Pah! ¡Vámonos! Tenía toda la pinta de que había que saltar por ahí No, esto es un... ¡Resiste la oleada! Mira, mata a 600 enemigos Me acaba de dar seguramente otro este ¡No! No fastidies que no hay... ¡Ah! ¡Hola! ¡Fush! ¡Joder! ¡Muérete! Sí, esto es un aguanta la ronda, vamos ¡Totalmente! ¡Vamos a aguantar la ronda! ¡Vamos a ello! ¡Venga, chicos! ¡A la por! ¿Y a la que? ¿Y a la que? ¿A la que? ¿A la que? Es que no lo he dado, comprendo Estos láser en los círculos ¡Ah, vale! Ya tengo que ir para acá Pues no Vale, hay que bajar y dar vueltas Por lo veo ¡Hueso! ¡Ah, mira! ¡Recién que horadito! ¡Y recién enterradito! Estivador fuera Y vamos para allá ¿Por dónde mierda se bajaba de esto? Ah, vale Ya lo veo ¡Eh, chicos! Podemos extortar más experiencia todavía Y son más palizoneables Eh, espérate Eso de ahí es un cañón, ¿verdad? ¿Lo eres? Sí que lo eres Sí que lo eres Sí, dos armacas Ten cuidado con los haces, base ¡Uuuh! ¡Uuuh! A saltar a las haces Eh, ven aquí un momento Este día hay otro post ¡Uuuh! Tienen munición para mí aquí ¡Ah, aquí esto es todo para subirte de nivel que da gusto, macho! Mira que nivel 26 y medio Vale, pero no es aquí O sea, tenía que ver No, 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 todavía Vamos para allá Otra vez Pero antes Joder, es que claro Llevo también un arma ácida Que sirve para los escudos Y contra los robots es la polla Y bueno, nunca gasto un munición prácticamente Y además puedo usar esto todo el rato Pues nada A ver, están por aquí Ah, ya veo uno de los escudos Vale Uno menos Y el otro está por aquí Otro menos Tonto menos ¡Uuuh! ¡Ah, vale! Están creando un cañón automático Vale ¡Ah, vale! Tengo los 90 cincuenta de experiencia Porque sí, oye ¡Ahhh! ¡Toma! ¡Eh, tú! ¡Ouuh! ¡No! ¡No! ¡No fastidies! No hay que un puto enemigo, ¿verdad? Nada No hay nadie ¡Nadie de nadie! ¡Ah, lástima! Ahora me sablaron un huevo de pasta, pero bueno. Una pasada. ¡Ah, qué gordos! ¡1900! Bueno, los otros están arriba, o sea, sí. ¿Dónde coño están? Estos escudos que quedan. No, que quedan no, que los han repuesto, o sea. Ah, cada uno que repongan 450 de experiencia, oye. Y aquí te estás hinchando como un cabrón, o sea. Mira, esto se cree aquí. ¡Ya está! Hala, 300 de experiencia porque así. Mira qué fácil es esto. ¡Ahí va! ¡Toma! Y mientras te van creando y creando, y tú vas reventando y reventando. Mientras van creando espudos. Este vas a haber visto y no visto. No, 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 no fastidies. ¡Hombre, gracias! Gracias por crear un resucitarme. ¡Hala, ala, ala, ala! ¡Ahí, tío! Voy a estirar full. Estirar al Yiget. Yo no lo había visto todavía. Que sigue, hombre, que sigue, judo. Ya está. Cañones automáticos a la porra. Aquí he minchado la experiencia. Mira, no estás en el búnker en este momento. El búnker no es un lugar. Es un robot, o? Ese es el búnker. Te presento a BNK3R. El mayor robot defensivo jamás construido. Yo mismo lo diseñé. Ahora hazme un favor y muérete. Ahora hay que subir para acá. Para enfrentarte al búnker. El que está volando, tajos. Esto va a ser complicado. Para que tenga un misil. Un lanzamisiles. Gracias. No creo que la camper me sea de gran utilidad aquí. Así que. Lo que va a ser de ácido. Perfecto. Te, de ahí, me voy a eliminar. Ya. Tres, no. Centro. Tres, no. Tres, no. Tres, no. Tres, no. Tres, no. Tres, no. Tres. Tres, no. Tienes munición voladora ¡Espara con mortelos! ¡Cuidado! ¡Qué malo! ¿Dónde está? ¡Estajos no podrán ayudarte si no destruyes esos cañones! ¡Cañones! Vale, osea que no estoy solo a bambolaje. Hay que destruir cañones también. Si no hay. ¡Juego de mortero! ¡Ha cubierto chicos! ¿Dónde está ese mortero? Ahí hay mi pregunta. Ah mira, estos son los suministros. Vamos a verlo. Que puede que sea bueno. ¡No! ¡No! ¡Vamos para acá abajo! ¡Vamos a bombardear! Ah, que también hay peña por ahí arriba y eso. ¡Bah! No soy yo reventarlo a este, ¿no? Hay, ya no tengo lanzamisiles. Bueno... Eso sigue quitando, ya que no creas que no. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Vale, esto va a ser que aquí en medio de esta plataforma de aquí, había una puerta de estas cerradas. Exactamente. Oh, toca premio. Muskis. Mata bastante. A ver, está el camper. Tengo una camper mejor. Bueno, habría que mirar las habilidades y todo eso, pero... O sea, que vamos a hacer. Ya haya recogido toda la fiesta que hay aquí. Ok, aquí hay más para dar y tomar. Fua, cartel de Oportunity. Vale, no era esto. Esto solo es para bajar y coger ambas, eh. Mira, me alegro de haber bajado. Entonces exactamente, ¿dónde puta mierda es eso de la puerta? Vale, subimos otra vez arriba. No la veo. Espérate, abajo. Va a ser esto, ¿verdad? Vale. Va a ser más abajo, sí. Ya casi estoy, soldado. He llegado a la parte trasera del Control Code. ¡Nos vemos dentro! Espérate, ¿sabes? Es que... Sueltan de todo por todos lados, o sea... Esto es una auténtica fiesta... Un festival de armas. Vamos a ver, ¿dónde están las blanquitas indeseables? Blanquita... Esto es la más porquería que he cogido, creo. Eh... Tirémoslo, blanco indeseable. En total... Por un par de céntimos tampoco, vamos. Blanco indeseable... Por... Pipas decentes. Bueno, eso es más que decentes. Ahora lida. Todo esto... Buah... Espérate, porque... Hay más cositas por aquí, o sea... Que es que la nave has percibido por todos lados. Vale, un momento... Ahora cojo eso, que ahora no me voy a conformar con el poco dinero. Que hay una tienda aquí. Vamos a examinar, porque... Esto está muy bien, ¿vale? Este está muy bien, pero vamos a ver qué hace el otro de 600. 50 por 200 de probabilidad de Slag. 600 a... 874. Que es... Una diferencia importante. Precisión. Y además, este tiene mayor precisión. Esta la voy a vender. Mierda. Quería que estaba ya metiendo. No encontrarás mejores artículos en ninguna parte. Me he asegurado de ello. Vale, no. No me interesa el Slag, que ha cambiado de tanta diferencia de potencia. No sé que lo interesas. Bueno, luego de pipas. Esa que la voy a conservar, porque sí. Luego... Tú no eres importante. Ahora, vamos a ver. Hostia puta, esto está de puta madre. Ha tenido corrosivo un huevo. Probabilidad no mucha, pero... También nos quedamos en ese revólver. Este... Hostia. No está nada, pero que nada mal. Ninguna de las dos está mal. No. No las queremos las dos. Igual las pipas... Y las estas se van a ir todas a la puta mierda. Vamos, ok. Fuera, fuera. Toda una chustaza. Bueno, esa es la que se queda. Salud. Segunda oportunidad, más 39%. No. Velocidad de reutilización. Tampoco. De mayor duración. Hostia, es que eso está bien. Pero prefiero las otras habilidades, sinceramente. Bueno, a ver. Esto es una chusta. Joder. No está mal. No añades esos 400 de vida. Solo un poco más. Y la demora baja considerablemente. Me pienso ese escudo. Hostia, este daño en muchos púas. Probabilidad de correr a los enemigos. No. Entonces que eso me quedaría con este. Aunque sea normal. Daño de slag. Asociación de disparos de... Hostia. No, tampoco. Es un escudo blanco de mierda. Es que joder. No. No merece la pena en absoluto. 400 más de vida. Se nota. Otros rangos de cabronazo. Ah, y aparte de eso vamos a mirar. Los rangos de cabronazo que tendremos. Cero. Eso no me lo esperaba en absoluto. Creía que tendríamos algo. Preparando biolectura. Sitúese sobre el emblema de Hyperion. Analizando el trazo biológico. Trazo biológico confirmado. Hola, guapo. Esperando contraseña. La contraseña es... Te quiero. Más vale que funcione ese modulador de voz o todo esto será en balde. Te quiero. Perfecto. Acceso concedido. Este es tu último aviso. No. Más bien es mi último aviso. Vuelve por donde has venido y te prometo que será rápido. Pero te juro que como des un solo paso más, lo último que verán los habitantes de Santuari serán sus pulmones cuando se los arranque. Bueno. Coño, buen bunker. El Eridio no cargará la llave de la cámara por sí solo. Necesita un catalizador, algo que despierte su poder. Necesita... una sirena. Jack atrapó a su sirena catalizadora hace tiempo. La ha mantenido oculta del mundo durante años. Pero por fin podréis liberarla. Perfecto. Bueno. Hola. Esto tarda muchísimo en bajar. Perfecto. Detecto que estás cerca. Date prisa y ven. Debes conseguir la llave de la cámara y... Vértelas conmigo. Y ven. Eso no suena nada bien. Robar llave, ¿no? Oh, ya sabes. Ya si, lo que tiene construido aquí el chaval. O sea, anda con chiquitas. Ejecutando cambio de fase. La llave está aquí. Para impedir que Jack despierte al guerrero, no podéis robar la llave de la cámara sin más. Debeis destruir el catalizador. Tienes que acabar. Conmigo. Ya se ha pasado años atiborrándome de heridio y utilizándome para cargar la llave y manipular a sus enemigos. Destruir los inyectores de heridio que me mantienen... viva. Detendría la carga de la llave. Y acabaría con una vida de esclavitud. Fuuu. Aparta tus sucias manos de mía! Vale, ya sabía, ya. ¿Qué te lo estás haciendo? Engel. Detenerte, maldito pedazo de él. Oye, esa lengua! Destruir los inyectores de heridio. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A qué? No lo comprendo. Ah, vale, los inyectores está claro que son. Si, siguen perfectamente vivos. No, intentareis poner los inyectores. ¡Aguanta! Cuando sigas a incordiarlo, bajo yo mismo a saltarte en la tapa de los sesos. ¿Te estás oyendo? Bien, es un robarte. No se enfrentaría a ti cada vez. Vamos para allá. ¿Qué le dedican a un guardia angelical? ¡No se encantará, eso es! ¡Cuidado! Cuidado. Vale, siguen estando en imposible de destruir, ¿no? Estoy enviándote munición. Vale. Calla, los generales de campo eléctrico seguro que curan esto, ¿verdad? Ah, pero... no, eso sí, lo voy a ir destruyendo, imagino que quitarán el poder a las... Mosquís, no sé que ha muerto, pero vale. No, no, jodas. Un autogenerador. Me ha reventado. No, no, jodas. Un autogenerador. Me ha reventado. No, nada, porque me ha ardido. Venga, vamos, guardia angelical, termina de cargarte. No, 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 no. ¡Uy! Casi muere sin que le mate yo. ¡Dios! Ahí va, ese cañón. No lo había visto. Es un cañón cabrón. Ahí está. Me parece que van a ser... Que tengo que ir fijándome antes de que recarguen, o...? Aunque parece que por mucho que mato. No sé si no me hace falta. Con el Concercer, la verdad es que no... Eh, tú, que eres autoguardia angelical. Nivel 27, no está. Te suelto 45 de experiencia. O sea que... 240 y pico. Vale, donde, que? ¿Donde, sí? Hombre, Roland! ¿Me he perdido algo? Pues que Angel es una sirena. Hazlo ya Roland. Vale, de acuerdo. Vale, ahora Roland está por ahí arriba. ¿Qué cabrón estás desconectando los escudos o algo así? Se inventa desconectar las torretas, eh. No, me parece que se esperara que rola con tu trabajo arriba. Mientras tú destrozara abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! He bajado super rápido. ¿No habéis ahí torreta? ¿Por qué he bajado tan rápido? Me estaría afectado por daño elemental, seguramente o algo así. ¡Vamos! Otro estirado menos. ¡Pues sal, hombre! ¡No! ¡Tengo que echar la culpa a los demás para quedar como él! ¡No! 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 ¡Muere! ¡No! 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 Guardia y Helicals menos. ¡Joder! Ah, mira, Roland con sus torretas de apoyo. Ah, es un cabronazo. ¡Bah! Me he dicho... Me he dicho... ¡Bah! Coño. Ah, vale, gracias. Un segundo. Sí, sí, sí. No me muero, tú tranquilo. No es como no. ¡Hala! ¡Venga, Roland! Que está saliendo. ¡Qué cabrón! Está subiendo por ahí. ¡Bah! Sube a los comandos ahí de todo guapo. ¿Por qué nosotros no sabemos subir por ahí? Bien. Bien. Solo me tendría que encargar de nada. ¿No vas a soltar al enemigo? Vale, ya le están lanzando con... ¡Oh, sí! ¡Los vamo! Claro que las torretas matan bastante, no creas que no. Las torretas sí que fostian, sí. Bueno, vamos, un guardia angelical tampoco es tanto. Además da bastante experiencia. Así que era nivel 27 que llevo ya. Y aún vayan a seguir más, seguramente. Toma. Muy bien. Venga, Roland. Los bandidos queman. La gente manipulada. Todo lo que he hecho ha sido para protegerlo. Tengo que agarrarme el 3 de heridio. Tengo que agarrarme el 3 de heridio. Tengo que agarrarme el 3 de heridio. ¡Ya! ¡Porque! Tengo que agarraré un peor, aun. Tengo que agarrarme el 3 de la piedra, porque no. ¡Tengo que agarrarme el 3 de la piedra! ¡Vale al eliminator! ¡No! ¡No te imaginas que te marcaré! ¿Qué coño? El halcón, la Sifua. Ha llegado tan bien ella. Perfecto. Vamos. Guerra. ¡Ajá! Otra paliza más. Hostia, otro cabronazo extra. Bueno. ¡Oh, joder! ¡900! No ha sido fácil de matar, no creas. ¿Dónde están las cosas de fuego haciendo sus explosiones, estos guapas? ¡Por Dios! Que dejen a Lilith y a Rola y todos estos, manejarlos toda la vez. Aunque bueno, no sé cómo vas a manejar a este sin su halcón. Pero bueno. ¿Prepárate por una torreta, Minos? Vale. Eh, eh, halcón, halcón, ¿qué estás haciendo? No lo veo. Otro activador, guarda. Vamos. Hostia, cabronazo. Yo no tengo la F, mierda. Pero si tengo esto. Vamos, vamos para allá. ¿Vas bien por ese lado? Es bastante, no creas. Vamos, otro guarda. Si ese ya está muerto. Venga, yo quiero más cabronazos. Todo cabronazos a la mierda. A mí sácame todo, cabronazos. 3 de 3. ¿Y ha muerto? No, no ha muerto Angel, pero... Así es, es un capullo. Así perfecto. ¿Qué clase de persona le haría algo así a su propia idea? Una que no merece vivir. Así fue. Bueno, joder, no puedo cogerla. Dios, 10.000 que salta. Misión principal, la misión no está mal. Así, 10.000 de experiencia. Nada más y nada menos. ¡Oh, no! Ya tampoco podrás ser Roland. ¡Maldito cabrón! ¡Te apoyan! Coño, está muy cheto. Esa boca... ¿Cómo es eso que dice? ¿No te metas con alguien que no tenga nada que perder? Os voy a enseñar cuánto os queda aún por perder. Y tengo a la sirena más poderosa del planeta para hacerlo. ¿Lilith? Mata a la rata a buscacámaras. Tenemos una cita con el guerrero. Hazlo, Lilith. ¡No! Dios, creo que me ha echado catacroque. ¿Qué ha pasado? ¿Qué demonios ha pasado? Primero Bloodwing y ahora esto. Buscacámaras. Nos vemos en Sanctuary. Tenemos que rescatar a Lilith. ¡Ahí va! ¡Ah, el cofre del tesoro! ¡Aquí hay de todo! ¡La, la, 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 la! ¡Pasta, pasta! ¡Uy, mira una caja buena! ¡El nivel 26! ¡Perfecto! ¡No me interesa demasiado! ¡Tampoco! A mí me gustan las que hacen por 6 y por 8. ¡Hostia! ¡2.300 por 6! ¡No! Lo que tengo es un ligeramente mejor. Esa es una chusta. ¡Vamos a ver! ¡Basta, basta! ¡Otra caja cheta! ¡Pues nada! ¡Hombre! ¡Gracias! Mis plegarios han sido cucharas. ¡Por fin un lanzamisiles! ¡De una calidad! ¡Decente! Pues el lanzamisiles me lo voy a equipar ahora mismo para verlo. Solo porque por fin tengo un lanzamisiles que mata algo. ¡5.000! ¡Eso sí que es un lanzamisiles! ¡Vamos a ver el lanzamisiles que tal de eso! ¡Toma! ¡Muy bonito! Vamos con una pistolita esta. Mientras. Que si me habéis mostrando también más armas. Que muelo en un huevo, la verdad. A ver, pues no hay más aquí. Nada más. En este momento. No, más claro. ¿Por dónde he venido? Por aquí, ¿verdad? Por aquí no hay nada más. De toda esta cajita de aquí. Y esta de aquí. Queda más pasta. Todo lo que ya he sacado. Y ahora, pues, más cajas. La fiesta de las cajas, oye. ¡Eee! Eso sí que es lo que quería. ¿Sí, tú? Muy buen lanzamisiles. Hasta va por culo. Eso sí es un lanzamisiles. ¡Hola, chato! Solo matas 10.000. Eso sí que es un lanzamisiles de verdad. A ver qué jopetón, tíos. ¿Tú has 38 por 10? No me convences. ¡Eh! ¡Vaya mierda las jopetas! Esas jopetas sí que no me han convencido en absoluto. Esa es más que más me gusta usar. Así que mierda. Bueno, pero no me importa. Por fin tengo un lanzamisiles. Como digo, por fin. Nunca me estaba tocando lanzamisiles buenos. ¡A la bosa santuaria! Acabo de coger la del pulpo aquí. ¿Pero qué? ¿Cómo has llegado tú aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Bichosos buscadores de la cámara! ¡Hijo de puta! ¡Me ha desplumado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno! Espérate un momento. Esto es buenísimo. Esto es bueno. ¿Te he llevado a Santuari? ¡Fuah! Ahora es ella. ¡Rara! Este dispositivo que Chakusa conmigo. ¡Un segundo! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Oxid y sangre de bandido! ¿Cuántos mil setecientos? Pues me lo compro. ¿Y armas? ¿Tienes alguna más interesante? ¡No! Pero puede que te venden las tuyas. ¡Ja, ja, ja! Eso no me ha gustado. Tampoco me ha gustado. Me ha gustado, pero os he puesto por otro mejor. Eso me lo sigo quedando. Eso también. Y las ganadas. ¿Eran todas las mierdas? Sí. ¡Ah! ¡Por Dios! O sea, bueno, salen 3.000 a la hostia, pero... Pero no vamos suficientemente a la hostia, ¿verdad? ¡Ya está! ¿Quieres cargarte a los malos, eh? Y ahora, después de venderle sus propios armas, jejeje, vamos a ponernos esto. Espero que con lo que ha costado, 5.000, porque tampoco mucho, sea agua, esté bien. Vamos a verlo. Vale, por aquí. ¡Modelo! Así de sangre de bandido. ¡Hostia, traje de bandido! ¡Ah, pintura de guerra y bandido! ¡Sí, también me mola más! ¡Fua! ¡Pintura de guerra y bandido! ¡Qué dada de puta madre! ¡Ah, soy un bandido! Vamos a entregar esta misión y dejaremos aquí el spray y continuaremos la próxima. Que aún queda por mostrar varias cosas. Por cierto, esto... Nada, ni por esas, eh. Bueno, también tenemos una buena cantidad de heridio que gastar. Tampoco desmesurada, pero... ¡Ah, hemos recuperado a Mordekai! O sea, que a pobre Mordekai le hemos dado el... No, simplemente tenemos que... Esto, no hemos recuperado el pájaro, quiero decir. Nada, ya decía yo, digo, qué raro. Eh... Entregar, que sí. Ah, pues sí. ¡Perfecto! La gente de Sanctuary no sabe lo que le ha pasado a Roland. Casi ninguno seguiría con vida de no ser por él, así que... Deberías contárselo. Vale, pero... Por cierto, tu misión... La quiero entregar. ¡Gracias! Solo nos quedas tú. Jack ha matado a Roland. ¡Ha matado a Bloodwing! ¡Pero no va a matar a Lilith! Jack necesita tiempo para cargar la llave de la cámara. Tienes que averiguar dónde está enterrado el guerrero. Solo hay un sitio en Pandora que pueda tener esa información. El Hiperion Info Stockade. Dirígete allí. Vale. Siento mucho lo de Bloodwing. Agradezco que me digas eso. Si te hace sentir mejor. Jack... Gente de Pandora. Mi hija está... Muerta. Asesinada. Por la rata busca cámaras. Así que he decidido rescindir la recompensa. ¿Sabéis lo que haré si matáis a esa asquerosa sabandija asesina de niños antes que yo? Os encontraré. Y lamentaréis haber impedido mi venganza. ¡Ja, ja! Así que ahora sí me matan... Perfecto. Ahora sí me matan nada, ¿eh? Pues nada. Tenemos un huevo de pasta. Que no podemos gastar de las máquinas de la caperra, ja, bueno. Pues me despido en este Let's Play. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!